Buenas noches a todos, vamos a dar continuación sobre temas que más que una conferencia son reflexiones de vida. La semana pasada se comentaba sobre saber comer y saber, creo que era la cuestión económica, saber gastar y saber comer, algo muy fundamental. Y bueno, hoy queríamos hacer una reflexión que consideramos también que quizás no nos la hemos planteado, porque para nosotros es como un hábito normal, la cuestión de los pensamientos, nuestras acciones mentales, y hemos titulado la conferencia de la higiene mental. Hace unas semanas o días, de forma así simpática entre los que estamos aquí, algunos de los que están aquí decíamos, bueno, nos preocupamos de nuestro higiene físico, nos ocupamos de estar aseados a diario, tener una buena presencia, y si es que a veces también tenemos un trabajo o simplemente nuestro hogar. Pero cuando nos hemos preocupado de lo que es el higiene mental. ¿Qué es el higiene mental? Nuestros pensamientos, problemas, etcétera. ¿Qué sucede? ¿Qué realmente o cuánto realmente nos afecta esta cuestión de la mente en nuestra vida? ¿Y cómo podríamos tomar un poco más de conciencia sobre ello? Ya que en muchas de las ocasiones vivimos muy infectados, aunque esto parezca nuevo para algunos de nosotros, de pensamientos que no son nuestros, de problemas que ni siquiera los hemos atraído más que porque los hemos escuchado, o incluso ya en el caso de ciertas demencias o miedos que se han introducido a través de la sociedad, de las noticias. ¿Cómo me libero yo de todas estas situaciones que a veces me torturan en mi mente? ¿O que yo a veces también, viciosamente, soy un vicioso de los problemas o incluso del morbo? Es decir, a ver, hoy qué noticia roja o qué noticia de estas así terribles han sucedido. Me la pongo a leer y luego no me la puedo sacar de la cabeza. A veces así también nos preguntaban. Es que me puse a ver un video ahora de ciertas cosas que están pasando de violencia y luego hasta pesadillas se ha ido a dar en la noche. Entonces dice uno, ¿cómo limpio mi mente de tanta basura? Claro, lo primero que habría que decir es como la alimentación. ¿Qué comes? ¿Te has dado cuenta de qué comes? Y segundo, ¿te has dado cuenta de la calidad de los alimentos que comes? Decíamos en las clases anteriores, si yo como alimentos altos en azúcar o excedentes en grasas, pues es claro que soy propenso al colesterol o que voy a ser propenso a ciertas enfermedades o una indigestión. Primero el cuerpo nos avisa con una indigestión, pero luego a la larga el cuerpo se empieza a enfermar, sale el cáncer y nos morimos o cualquier otra enfermedad. Mentalmente, como vamos a ir explicando, nos pasa lo mismo. Ahora, para poder entender mejor esta cuestión del higiene mental, tendríamos que entender qué es la mente. Nosotros creemos que la mente es el cerebro y no estaríamos entendiendo la dinámica, cómo trabaja. Una cosa es como decir, el radio es el que tiene toda la mecánica o electrónica para poder percibir las frecuencias y estas son luego traducidas en sonidos. El cerebro es como un radio, pero tiene facultades más extraordinarias que un radio. Genera y recibe información. Genera y recibe información. Esto ya la misma ciencia y los mismos científicos están descubriendo. Que tenemos lo que se llama un campo más allá de nuestro cerebro, que se llama o lo han denominado como campo unificado, o como dentro de la Gnosis lo conocemos como mente universal. Y que es lo que a todos nos conecta. Realmente el cerebro es la parte que nosotros usamos para conectarnos a nuestra propia mente y a la mente universal. A través, obviamente, de la parte física que almacena de lo que son las neuronas, la supuestamente información. Pero ya se han dado cuenta, sobre todo en casos de personas que han pasado el proceso de una muerte corta, procesos post-mortem, se han dado cuenta que personas con muerte cerebral han traído recuerdos que eran imposibles. Si el cerebro no estaba funcionando, y aquí es donde nos damos cuenta que el cerebro no es la mente, pero la mente es usada por el cerebro, se dieron cuenta que personas que habían muerto cerebralmente luego traían el recuerdo de lo que incluso había pasado en la sala de operaciones y habían visto cosas que eran imposibles de haberlas visto porque ya su cuerpo y su mente, su corazón estaba parado y su mente estaba en cero, es decir, muerte cerebral. Esto resulta muy interesante porque no solamente pudieron huir, sino ver, teniendo los ojos cerrados. Esto no tiene una explicación lógica. Ya la ciencia nos lo está explicando la nueva ciencia que está trabajando para que nosotros entendamos que la función de la mente es algo más de lo que normalmente hemos creído que es. La hemos tomado muy a la ligera y usamos nada más nuestra capacidad de aprendizaje para introducir datos como una computadora para luego utilizarlos cuando no son útiles o para nuestro trabajo o para tareas de nuestro diario vivir. Y eso es algo que es muy limitado. Dejamos que se introduzcan en nuestra mente más información de la que necesitamos y la que necesitamos no la introducimos o no la estudiamos. Y cuando hablo estudio, no me refiero que la mente tenga que ser llenada de teorías o de conceptos. La mente no sólo se llena de información como la hemos querido educar actualmente. La mente también es emocional. Tienen que ustedes que saber, aunque esto parecería también una contradicción, pero ya también se ha descubierto y esto se está estudiando, incluso midiendo con tecnología que ha permitido crear gráficos diseñados para darnos cuenta que cuando se activan de repente ciertas acciones cerebrales repercuten, estas también en el corazón y viceversa. Y esto se les ha llamado que hay armónicos entre la mente y el corazón. Esto es muy interesante. Ya dimos por ahí una conferencia sobre la coherencia global, es decir, crear una coherencia entre nuestra mente y nuestro corazón. Esto también es algo maravilloso. Vivir en armonía, mente-corazón. Se decía espíritu-mente, ¿no? Mente-corazón y espíritu. Si nosotros creamos o equilibramos, como vamos a ir poco a poco explicando, esos armónicos, creamos vida, creamos salud, creamos paz en nuestro entorno y en nuestro interior. Pero cuando nosotros vivimos en desarmonía, ¿qué significa esto de vivir en desarmonía? Bueno, pues yo vivo en desarmonía cuando vivo en conflictos, peleándome con las personas, queriendo imponer mi voluntad frente a los demás cuando soy egoísta. esas desarmonías crean un desarmónico que ya se ha estudiado en las frecuencias de nuestro corazón y de nuestra mente que luego nos van a provocar enfermedades. Interesante, ¿no? Esto parecería que antes no se pensaba que tuviera mayores repercusiones. A lo mucho que hemos llegado es decir, bueno, pues si tienes un carácter muy estresado ya se están dando cuenta cómo nos daña el estrés, la digestión, inclusive nuestra capacidad productiva como personas en dados casos, ¿no? Pero esto va mucho, mucho más allá, ¿no? Ahora bien, ¿por qué nosotros hemos titulado higiene mental? Porque primero que nada no nos hemos dado cuenta que la mente la tenemos muy contaminada de muchos factores que inducen a que cometamos muchos errores. Vamos a ir viendo en qué sentido nuestra educación y que la manera en que nosotros vemos o representamos las cosas de la vida viene precisamente porque se nos ha puesto una información en nuestra mente que está en desarmonía con la mente universal que todo lo sustenta. También en algunas conferencias hemos hablado de esta cuestión de la mente universal, no nos vamos a extender demasiado, pero sí aquellos que estudian la física cuántica nos mencionan cómo todo está interconectado, ¿no? que no somos uno que todos somos o somos una parte de una misma creación y que esa energía que todos nos circundan nos podríamos conectar a ella y armonizar nuestro interior y armonizarnos con nuestro exterior. Pero debido a que repito hemos tenido una falsa educación se han falseado nuestros centros de percepción de la realidad y hemos creado un falso concepto y contamina nuestra mente y al contaminarse nuestra mente pues funcionamos de forma ahora sí que diríamos errónea cometiendo infinidad de errores que son los conflictos que de alguna manera luego nos intentan a través de la educación de la ética valores, etc. corregir pero que hay un daño que está más profundo del cual no somos conscientes de ello que es nuestro propio subconsciente como programas a que uno diga no puedo ser feliz yo quiero ser feliz y a lo mejor me lo repito todos los días pero en mi subconsciente tengo ese programa tú no puedes ser feliz porque eres una persona de menos nivel porque no tienes dinero porque a lo mejor naciste bajo una familia de mala reputación y todo eso en nuestro subconsciente nos programa aunque yo quiera superarme como no me doy cuenta no logro superarme y mi mente me juega una mala pasada y esto también es nuevamente muy interesante según la Gnosis y otros estudios han logrado darse cuenta que tenemos no solamente un cuerpo físico hay un cuerpo vital hay un cuerpo astral también en nosotros y hay un cuerpo mental entonces cuando nuestro cuerpo mental está enfermo va a enfermar nuestro cuerpo astral nuestro cuerpo vital y luego va a enfermar nuestro cuerpo físico así que esta cuestión de las ideas y cómo pensamos y cómo nos relacionamos mentalmente es muy importante uno se pregunta yo me relaciono físicamente a través de la palabra pero en los pensamientos ahora ustedes me están escuchando y yo les estoy hablando pero en este momento la impresión que tienen de mi persona a través de sus sentidos produce diferentes reacciones emocionales y mentales y es en la mente donde uno empieza a idear conceptos ideas preconceptos que pueden ser reales o no pero para mí es mi realidad esto los intercambio con otros a través de un diálogo y empiezo a intercambiar ideas pensamientos pero los pensamientos no solamente se intercambian de forma oral o verbal se pueden intercambiar a través de un escrito a través de una carta a través del mismo internet de muchas maneras y a través de ondas las ondas cerebrales generan un campo magnético energético igual que estos experimentos que hacía un japonés con el agua con las vibraciones del agua en donde se dieron cuenta que le pegaban una palabra amor a un recipiente lo congelaban y luego después de que lo congelaban cortaban ese hielo y a través del microscopio analizaban la formación de cristales cuando era una palabra por ejemplo amor paz etc tenían unos cristales que se componían de una simetría muy maravillosa cuando ponían una palabra como odio guerra etc esos cristales como que se rompían entonces esto es interesante porque bueno la palabra las energías las vibraciones aunque no son visibles nos afectan y como iremos viendo las epidemias mentales etc etc son reales virus en la mente esto se maneja mucho no solo ahora a través de las computadoras un virus en una computadora o un virus en una enfermedad física sino hay enfermedades virales mentales y algunas desafortunadamente son provocadas de forma intencional para el control para tener en un momento dado subyugada a las personas que no puedan despertar su ahora sí su conciencia y darse cuenta de lo que le está sucediendo a su alrededor si en el transcurso de la conferencia alguien tiene una pregunta o en internet hay alguna pregunta pues pueden tomarse la libertad de hacerlo ahora nosotros hemos visto algo que nos llamó mucho la atención un estudio que recién la ciencia no hace muchos años ha empezado a realizar y claro cuando lo hemos empezado a preparar el tema a la clase el día de hoy claro nos quedamos así muy sorprendidos que es esta cuestión de la epigenética algunos dirían bueno ¿qué es eso de la genética o de la epigenética? pues resulta ser que por ahí un genetista se empezó una persona muy relevante en Estados Unidos y otros tantos más pero uno principalmente que han escrito algunos libros al respecto se empezó a dar cuenta que la genética y por eso le han dado un nuevo nombre la epigenética no solamente está influenciada por la herencia sino por su entorno y entonces esto también nos empieza a resultar más interesante todavía y resulta ser que nuestro ¿qué significa que que está influenciada por nuestro entorno? es decir yo vengo con una genética pero hay ciertos aspectos de mi genética que tiene como como candados se dice que la genética es como la información de un disco duro ¿no? hay muchos datos y los softwares los programas son los que interpretan la información y la producen de una manera o de otra es decir el crecimiento la salud el envejecimiento las enfermedades etcétera y hay ciertas secciones de la genética accesibles y otras que están como dicen con un password que no se puede acceder con una contraseña ¿no? entonces la epigenética empieza a darse cuenta empieza a estudiar cómo está esta cuestión y se da cuenta que el entorno influencia la genética para disparar o apagar ciertos genes se dice que alguien podría tener predisposición para una enfermedad pero nunca se le disparó ese gen y nunca la tuvo pero otras personas sí ¿por qué? y entonces aquí viene la parte que nos interesa a nosotros la mente es la que percibe o interpreta la realidad y se han dado cuenta que de acuerdo como yo interpreto las cosas en mi vida en mi mente hago que mi genética sea cual sea pueda ser una o pueda ser otra aquello que algunos dicen ah entonces eso de la ley de la atracción lo que tú deseas así se te va a cumplir pues yo les diría que no tanto así porque aquí viene un pequeño inconveniente según los también ahora los científicos psicólogos los neurocientíficos nos dicen ¿sabes qué? tú solo como un máximo porcentaje del 1 al 5% tú eres consciente de lo que tú asimilas y el 95% si no es el 99% es tú su consciente ¿qué quiere decir esto? traducido que mi genética va a estar muy influenciada por cómo percibo yo las cosas por mi subconsciente no por mi consciente así que aunque yo me ponga una cinta todo el día quiero ser rico quiero curarme quiero hacer esto va a ser una influencia mínima porque mi subconsciente está ordenando como decíamos al principio yo puedo decir quiero quitarme este problema pero en mi subconsciente está grabado que no voy a ser feliz que no voy a poder porque está grabado en mi subconsciente entonces aquí tenemos una verdadera situación en la que hoy en día la mente está infectada y es muy fácil de ser infectada y ser inducida en su subconsciente para obtener resultados incluso letales en las personas o sea esto no es algo que me está inventando esto es algo que ustedes pueden ir a investigar de la hipergenética perfectamente ¿no? entonces claro estamos viviendo una época como ahora vamos a ir viendo que no estamos tomando en cuenta que estamos poniendo en nuestra mente ¿cómo estamos alimentando a la mente y de qué? y lo más delicado ¿cómo la mente aprende? acuérdense que también esto nos lo decían los científicos los neurocientíficos que estudian la parte del comportamiento neuronal y conscientivo e inconscientivo o inconsciente del comportamiento del cómo se relaciona uno con el ambiente y con los demás nos decían que la mente toma una supuesta acción o una supuesta imagen con un resultado de algo que pueda ser bueno para nosotros y lo puede enlazar y tomar como verdad y esto se utiliza en la publicidad cuando algunas veces decimos ponen unas cervezas luego ponen alguien tomando la playa el sol unas bonitas muchachas unos bonitos muchachos inmediatamente la mente hace esto cervezas placer satisfacción relax sin que se lo digas inmediatamente lo hace es decir crea sus propias asociaciones de lo que es una cosa y es otra es decir somos muy fácilmente manipulables porque no ponemos atención a las cosas que comemos y estoy hablando a nivel de la mente y claro si estamos viendo que esto influencia sobre nuestra o influencia sobre nuestra genética que tipo de desarrollo podríamos tener uno puede ser lo que quiera ser pero tiene que trabajarlo y esta es la parte que nos enseña la Gnosis como hemos hablado algunos nos hablan ciertas técnicas de meditación para ir haciendo consciente el subconsciente y esto sería lo que más nos interesa a nosotros ahora bien que es lo que está pasando hoy en día cuáles son las epidemias mentales cuáles son los problemas que más nos aquejan cómo podríamos darnos cuenta de todo ello pues es algo que primero tendríamos que darnos cuenta que estamos comiendo las impresiones vean ustedes hoy en día comemos muchas impresiones de violencia inclusive nos tocaba ver algunas noticias que mencionaban programas programas de videojuegos patrocinados por ¿saben por quién? estos programas de videojuegos por este lo que son los propios militares en Estados Unidos ¿no? el gobierno o los militares programan videojuegos de violencia para inducir el gusto y lo más delicado la insensibilidad el gusto por la violencia y la insensibilidad ante la muerte para esto algunos dirán bueno es que Gabriel estás exagerando miren no hay exageración esto ya está en algunas de las noticias algunos países incluso han prohibido ciertos juegos de violencia precisamente por lo que dañan el cerebro y esos videojuegos ¿a quiénes van destinados? a los más jóvenes hoy leía y me quedaba sorprendido que resulta ser que atribuyen atribuyen no digo que sea así pero dicen algunos atribuyen a los jesuitas que decían dame un niño antes de los siete años de edad y nunca saldrá de la iglesia es decir en a los niños que tienen todavía absorbiendo todo que son más maleables cuando los toman muy jóvenes antes de los seis años o siete años de edad los programan y ya toda su vida van a ser así entonces ¿qué significa? esto es bueno triste y interesante al mismo tiempo porque nos damos cuenta que en lo que aprendemos en nuestros primeros años que dentro de la Gnosis decimos que se forma la personalidad va a formar lo que es nuestro carácter nuestra conducta y lo que es nuestro subconsciente solo hay que conocer un poco el subconsciente de las personas para manipular a las masas esto es muy triste muy triste porque como comentábamos estos juegos de violencia están induciendo para formar más adictos a formar ejércitos y lo más triste que al final la mente pierde la noción de la realidad o sea no sabe distinguir hoy en día los videojuegos son tan reales que no llegas a distinguir cuando matas de verdad o no al punto como hoy en día esta cuestión tan polémico de los drones puestos en una pantallita manejas todo lo ves por computadora estás matando a ciertos terroristas y si de por medio caen unos cuantos civiles supuestos terroristas según los que dicen que están liberándonos al mundo del mal y si caen unos cuantos civiles tú solo ves como en un videojuego piecitas que caen clic 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 entonces en un videojuego es lo mismo y si luego resulta ser que no es un videojuego que es de verdad hicieron luego por ahí una película también sobre así futurista que está en relación a todo esto pues no importa ¿no? es decir nos están queriendo a través de programar a la mente con videojuegos volvernos insensibles y esto hablo de los videojuegos si hablamos de las películas o del boxeo es un terrible deporte disculpanme que se los diga vuelve o sea ver a alguien que le rompen en la mandíbula y decir bravo pégale al otro y luego al otro y le golpea digo nos hemos vuelto insensibles ¿no? o sea ¿cómo podemos estar viendo una pelea en donde la finalidad es romperle la cara o los huesos y alguien no, no es que va por puntos miren adornémoslo los videojuegos también van por puntos a ver quién gana adornémoslo como queramos pero nos vuelve insensibles esos deportes tendrían que estar prohibidos mis queridos amigos digan lo que digan piensen lo que piensen nos estamos volviendo insensibles a la violencia luego no nos quejemos si vemos violencia en otros en otros sectores de la sociedad porque de alguna manera nosotros lo estamos provocando si saben el cuento este de la rana y el agua dicen tú pones una ranita en agua caliente o sea muy caliente y vas a ver que cuando la tiras al agua rápido salta porque se quema pero tú pon la ranita en agua fría y pon poquito a poquito a calentarla a calentarla a calentarla a calentarla y va a llegar un momento que la rana no va a saltar porque es como que se está habituando hasta que en un momento dado hasta se va a morir porque no se va a dar cuenta así nos está pasando así nos están educando a la mente dosis pequeñas dosis pequeñas de violencia cada vez más otro poquito más otro poquito más para que no nos demos cuenta total si matamos 20 o 30 personas que ya no nos importe no pasa nada total son gente inferior es gente pobre de alguna manera se iban a morir ¿no? que mueran ¿no? total ¿qué? y entonces la sociedad se va volviendo insensible me llama mucho la atención repito preparando el tema leía unas frases que decía Hitler y que también decía Darwin ya no me dio tiempo poderlas imprimir pero bueno se los puedo resumir Hitler decía que esto que hoy en día está muy de moda de la competencia ¿no? pero para que vean de dónde viene esta cuestión de la competencia según Hitler decía bueno pues es que el que tiene mayor poder tiene siempre que luchar contra el que menor poder tiene y como dicen combatir y ver cuál es el más fuerte y siempre el más fuerte tendrá que prevalecer frente al débil y los débilis tendrán que sucumbir ¿no? eso decía Hitler lo dice de una manera más cruel podríamos decirlo y lo que más me sorprendió luego escuchar que también Darwin habla sobre la cuestión esta de del mejoramiento de las especies en su capítulo primero sobre este tema habla sobre la reproducción de la raza humana y también dice que claro que los que más se reproducen son los pobres los que tienen menos cultura y son los que de alguna manera están pues fastidiando en pocas palabras el mejoramiento de la raza porque la gente es rica con más educación obviamente como tiene mejores recursos no se reproduce tanto espera más tiempo para pues tener hijos tiene menos hijos y claro al final acaba en una conclusión diciendo que los que están de alguna manera fastidiando el mejoramiento de esta raza son los pobres imagínense ustedes esto lo dice Darwin no me lo estoy inventando está en si luego lo podemos sacar lo podrían leer entonces ustedes vean a qué nivel estamos dándonos cuenta que esto está de alguna manera contaminando a las mentes de tal forma que en un momento dado nosotros vamos a acabar pensando X o Z cualquier cuestión porque en nuestra mente así nos la han educado entonces esta epidemia que hoy en día está contaminando todo el planeta que es la insensibilidad en el que cada vez vemos más guerras en el que cada vez vemos más muertes en el que cada vez ya solo nos importa más solo lo nuestro y no lo de los demás si no nos quitamos ese virus y empezamos a hacer conciencia como muchas personas ya como dicen hasta que te sucede algo fuerte empiezas a reaccionar empiezas a decir bueno es que no se puede vivir así y entonces resulta ser que entran otros programas y otros programas y otros programas para nuestra mente para subyugar a las mentes de las personas esto es muy triste lo que se vive y lo estamos viviendo en cada país no importa la región no importa el lugar estas epidemias mentales incluso del que del más fuerte puede sobre el más débil esto de que porque yo soy de tal clase social soy mejor persona etcétera etcétera es algo nocivo para la sociedad en vez de competir tendríamos que entrar en cooperación pero claro dicen los mismos genetistas los que estudian la epigenética dicen aquí hay que hacer un cambio de pensamiento la Gnosis siempre nos lo ha dicho tenemos que cambiar nuestra forma de pensar si nosotros seguimos pensando igual que siempre bajo nuestras costumbres antiguas bajo lo que aprendimos en nuestra educación siempre vamos a ser víctimas de las circunstancias que nos rodean así que nosotros necesitamos crear dentro de nosotros una conciencia que cómo vamos a limpiarnos de estas epidemias mentales primero tenemos que empezar a aprender a la meditación una cosa que nos cuesta a todos a lo mejor mucho tener un tiempo para nosotros tenemos mucho tiempo para muchas cosas pero para nosotros nunca tenemos tiempo es que o me da sueño o no tengo tiempo o estoy muy cansado tenemos que empezar a meditar es decir a calmar la mente y activar nuestro corazón eso es muy importante el higiene mental es cultivando necesitamos crear higiene mental a través de la meditación cultivándonos con por ejemplo ejercicio deportes sanos con la música con el arte el arte creativo empezamos a a tener otro tipo de aprendizaje lo que en otras culturas nos enseñaban que era la la cooperación empezar a cooperar más con las personas que nos rodean el intercambio intercambiar como dicen una frase de armonía no de problemas hoy voy a hablar algo bonito no algo feo no las malas noticias siempre esto es algo muy importante como a veces a mí se comenta como la cuestión está de la cadena de favores haz un favor y otros que le hagas el favor que hagan otro favor es decir armonizar al planeta armonizándonos nosotros primero claro está y claro que lo más importante es hacer consciente nuestro subconsciente cambiar nuestro chip de programación que tenemos y esto lo logramos a través de la meditación descubriendo como dentro de nosotros hay esas malas esos malos pensamientos que estamos acostumbrados alimentarlos continuamente que gustamos de alimentar los problemas que gustamos de alimentar las envidias que gustamos de alimentar nuestras debilidades justificando nuestros deseos aunque esto conlleve perjudicar a otras personas entonces el higiene mental primero es cuidando la mente no teniendo malos pensamientos meditando en nuestro subconsciente para que no surjan nuevos alimentándonos de impresiones positivas simplemente absorberlas sin necesidad de juzgar el problema que nosotros tenemos que comparamos comparamos mi coche es mejor o incluso el hombre compara su esposa con otras mujeres o las mujeres comparan su esposo con otros hombres y no saben disfrutar de lo que tenemos no sabemos amar lo que tenemos porque siempre la mente cuando está mal digamos mal informada o mal educada se vuelve viciosa viciosa de de la crítica de todo esto que estamos mencionando entonces necesitamos hacer como esa higiene mental limpiarla quitar tanta basura que le hemos ido metiendo y poco a poco hacer más consciente ese subconsciente y claro hay que ir expandiendo a la conciencia dentro de nosotros entender que hoy por hoy nuestra mente está fraccionada en muchas partes en muchas mentes cuáles son esas muchas mentes nuestros propios defectos psicológicos si nosotros no somos capaces de trabajar sobre nuestros propios defectos vamos a estar condicionados o nuestra mente va a estar fraccionada y también mencionar que no solamente somos nosotros sino que lo que uno tiene en su mente influencia a otras mentes cuántas veces nos ha pasado que una crítica de un compañero una compañera nos ha metido el virus de la duda o del mal pensamiento de X persona y ya uno anda con la mente contaminada y esto es algo que pasa muy habitual o incluso a nivel de sociedad o de pueblos o de países se lanzan noticias ideas que inducen a veces miedo o duda para subyugar las libertades los anhelos de personas que de buena voluntad quieren hacer algo por su país por sus semejantes pero cuidado tú no hagas nada porque no vaya a ser que te suceda esto, esto y esto el miedo subyuga a la mente la mete en una cárcel que se llama la cárcel de la ignorancia del temor nosotros necesitamos una educación revolucionaria una educación que abra a las mentes de los jóvenes y que no las coaccione a una forma de vivir de creer o de pensar necesitamos libres pensadores mentes libres que enseñen a la humanidad la oportunidad tan grande que tenemos de realizarnos a nosotros mismos y crearnos como personas como individuos como hombres y también como superhombres no porque son superiores a cualquier otro sino porque se realizan a sí mismo el concepto de superior no tiene nada que ver en el hombre que se crea a sí mismo con aquel que todavía no se realiza al contrario aquellos que se realizan a sí mismos tienen compasión en el budismo se los conoce como los budas de compasión aquellos que se realizaron a sí mismo y vienen a ayudar a otros a realizarse también a sí mismo que es muy diferente de aquellos que solo piensan en sí mismos y abandonan a los que menos tienen o a los que más sufren esto es algo que tenemos que empezar a cambiar porque hoy en día se nos ha metido esta cuestión estamos muy infectados mentalmente con esta cuestión de la competencia del que no podemos del que tu clase social es esa y de ahí ya no puedes salir de que tú eres esto pero mira aquellos otros son los especiales nadie es más que nadie mis queridos amigos todos somos especiales todos somos hijos ahora sí que se diría de Dios y todos somos monadas maravillosas no importa el color no importa la casta no importa las creencias no importa el país no importa nada de lo que aparentemente pueda hacernos físicamente diferentes todos somos parte como gotas de agua con sus maravillosas características podríamos decir es como gotas cada una de colores diferentes y si las vemos todas formamos ese arco iris maravilloso que nos extasía sería muy aburrido que todos fuéramos iguales tenemos que ser diferentes pero dentro de la de la diferencia hay la unidad todos somos una misma unidad con nuestras características con nuestro rayo específico de creación y todos venimos a aprender algo diferente el camino se dice está trazado pero cada quien lo recorre de una manera a lo mejor distinta pero todos tenemos que pasar las pruebas las dificultades etcétera etcétera pero cada uno lo va a vivir de acuerdo a su aprendizaje de acuerdo a su ser al ser de cada persona no podría ser igual si si un comentario primeramente que la indolencia nos está acabando de deshumanizar mientras estoy bien pues no nos importa a los demás exacto un comentario si podríamos a ese comentario hacerle una observación también hoy en día decimos ay ahora si me importa la crisis porque ahora si ya me llegó a mi pero cuando no me llegaba a mi yo no me preocupaba de que consumía de que gastaba de cuantas cosas entonces pues seamos sensibles y no esperemos a que nos lleguen las cosas seamos todos hermanos ¿no? unos de otros los que hoy tienen como los que hoy no tienen los que tienen más como los que tienen menos volvámonos sensibles ¿no? eso es muy muy importante antes de pasar la pregunta viene el tema al inicio comentaste que ver videos de noticias y todo esto pues era basura pero creo que lo hacías en el sentido de la morbosidad sin embargo sería bueno aclarar así que nos volvemos insensibles ante las noticias sí a veces hablamos de las noticias de todo lo que está sucediendo hay que estar al día de las noticias no cabe duda ¿no? pero otra cosa ya es cuando entra ese morbo por la noticia ¿no? o cuando también ya pues nos nos volvemos también ya insensibles como decíamos como la ranita ¿no? porque ya son tantas noticias antes decían Dios mío a lo mejor sucedió esto ¿no? pero era una vez a las mil y ahora todas las semanas o todos los días tenemos esa misma noticia multiplicada por mil ¿no? y es como la ranita que ya se acostumbró no nos acostumbremos a ver malas noticias tampoco estoy diciendo que las veamos pero no perdamos la sensibilidad ¿no? aunque es doloroso a veces ¿es posible que se pueda mejorar esa genética si se trabaja la personalidad del niño durante los primeros siete años de vida ¿cómo podemos evitar esa mala educación que se da en las escuelas? uff esa pregunta conllevaría mucho ¿no? educar a un niño en sus primeros años más bien es que no los lleven a las escuelas por Dios ahí los deseducan perdóname que les diga así a un niño pequeño no lo lleven a la escuela hasta que no sea hasta primaria no sé hasta que tenga que ser y edúquenlos en su casa pero claro si en su casa no va a haber nadie y va a ser peor pues mejor llévenlo a la escuela ¿no? pero un niño precisamente en esos años lo que más necesita es nutrirse de su familia incluso creo que en Nueva Zelanda en Finlandia así es ¿no? tengo entendido ¿no? que llevan a los niños que llevan a los niños ¿a qué edad era? a los siete años en lo que se corresponderían una gran parte los llevan a primaria y es un modelo de educación exitosa ¿no? en Finlandia ¿no? entonces ustedes vean esto conllevaría explicarles mucho cómo educar a un niño definitivamente lo primero es el ejemplo de su familia como dicen si no ven un buen ejemplo en su familia por más que nosotros nunca imponer sea el ejemplo tiene que haber mucho amor no significa consentimiento a un niño no se le tiene dar amor no significa darle todo lo que quiere el niño no confundan dar amor es educar con conciencia en un momento dado se le da en otro momento se le explica por qué no se le puede dar si no quiere aprenderlo tendrá que recibir también su castigo pero su castigo en el sentido de que va a ser educado si me entienden si obviamente dice que tiene razón pero que la sociedad obliga a llevar a los niños a la escuela entonces pues ¿no puede discernir? pues contrarrestar siempre lo más posible en el hogar ¿no? porque claro en las escuelas ya veíamos que se quieren medicar a los niños porque dicen dicen que tienen déficit de atención porque claro no ponen atención en la escuela porque el maestro no los puede controlar pero no los puede controlar porque hay niños que simplemente necesitan otro tipo de atención otro tipo de educación y no es sedándoles dándoles un psicotrópico o una un valium o una droga para tenerlos los calmaditos ¿no? eso es una salvajada hoy en día estamos cometiendo verdaderas atrocidades y viene de la misma educación pero créanme hay muchas personas trabajando para crear educaciones alternativas en diferentes países están luchando por los derechos también de los estudiantes aunque se los quieran penalizar o lo que sea porque precisamente la base de toda sociedad está en el saber tú educa bien a una sociedad y tendrás un futuro creo que así decía el Dalai Lama una frase que si educaban a los niños desde pequeños no habrían guerras no tendrían si se les educara en la compasión y en la paz entonces ¿por qué hay guerras? porque interesa porque es un negocio porque miles de cosas les podría yo decir y entonces no van a dejar de ver películas de violencia no van a dejar de ver vídeos de violencia no van a dejar de ver boxeos etcétera 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 porque pues de alguna manera interesa la violencia porque es un negocio y al final de cuentas es una forma también de tener controlada a las personas porque cuando una persona se vuelve violenta su cerebro se atrofia y esto ya lo han fotografiado escanes al cerebro y se dan cuenta que la parte frontal que es la más creativa como que se arruga se atrofia una persona que no atiende a los instintos no les ha pasado a veces cuando una persona es grosera por más que tú le quieras explicar pero oiga mira es que está usted ocupando mi espacio o mire es que usted no entiende no entiende no entiende a lo mejor cometió esta persona violenta una infracción y él dice es mi derecho o hoy que es lo muy común aquí en esta ciudad hacer fiestas y no les importa acabar la fiesta a las 2 3 de la mañana a todo volumen fuera en las cocheras y no importa si molesta a las demás personas ellos dicen es mi derecho pero claro ellos no su cabeza no les puede entrar pero porque no les puede entrar porque nos hemos vuelto ya tan violentos que no lo podemos entender entonces híjole que difícil y si uno dice algo reaccionan con violencia contra las personas entonces por eso la educación es tan importante entonces la Gnosis o estamos desde este canal queriendo también poner un llamado a la educación a las personas o sea no se trata de que hay que ser buenas personas o hacer bien las cosas porque si no hay que educarse hay que estudiar pero hay que hay que saber qué estudiamos y de qué nos educamos hay que meditar hay que liberar a la mente de los grilletes de los conceptos prejuicios etc y encontrar la verdad dentro del corazón tranquilo es que no hay otra forma cualquier otro método de educación que solo sea intelectual lo único que crea es fanatismo necesitamos vivenciar la educación una parte decíamos ser y otra saber en otras conferencias ya les comentaba que hay escuelas que tienen ya yoga o medicación para niños y bueno menciona que a veces se deprime de la situación que se está viviendo en el mundo le comento que pues sí que hay que recordar e invocar al Cristo interno es el que carga según más más preguntas si es es a veces triste y uno se deprime pero al mismo tiempo en la medida de que veamos todo lo que hay tenemos que pedir pedir por los que sufren y poner un granito de arena ayudando por ejemplo a través de este canal haciendo conciencia a las personas que no nos dejemos llevar por las malas impresiones ni nos alimentemos de cosas que nos infecten a la mente como decíamos la música una lectura de un libro que podríamos decir que sea instructivo deportes sanos hay muchas maneras de alimentar a la mente y la meditación definitivamente en el que nos lleve ese autodescubrimiento entonces podremos tener paz suficiente en el corazón no desesperación sino paz para poder transmitir para poder compartir y entrar como dicen ahora también está de moda hablan de la coherencia entrar en armonía mente corazón y conciencia y esto trasladarlo hacia otras personas y con nuestra paz crear paz en vez de estar mira que ahora me enteré que ya no son uno sino son diez a los que mataron ¿no? y uno sí dice madre de Dios no señores transmitir paz transmitir este alegría aunque el mundo está de cabeza no significa que no veamos o no seamos conscientes de ello pero hay que transmitir esperanza y no inviciar a la mente con tanta mala mala vibración en pocas palabras sí un comentario interesante ¿no? dice sería excelente que nosotros como padres hagamos nuestro trabajo pero delegamos nuestras funciones en maestros escuelas y pues que las guarderías de niños son guarderías de niños huérfanos aunque tengan papás ¿no? muchas veces entonces el padre pues que delega también y echa la culpa sí es muy cierto ¿no? hoy en día por la famosa competencia porque ahora ya no sólo quiero tener un coche sino dos o tres o cuatro porque ahora ya quiero también tener un mejor estatus de vida ahora ya la mamá trabaja el papá trabaja y pues en el hogar y los hijos ¿quién los cuida? no es que tengamos que ser ni machistas ni feministas creo que la mujer siempre ha tenido un papel muy importante porque guste o no nos guste es la que da la vida todos hemos nacido de una madre nadie nace de la espontaneidad todos la mujer es como decía el maestro Samael el eterno femenino ¿no? el que antes se educaba y desde los antiguos griegos era muy importante porque era la que luego la sociedad formaba los futuros políticos o dirigentes entonces vean ustedes el papel del hogar que tan importante es si esos niños desde pequeños no tienen hogar pues cuál va a ser es el resultado de lo que hoy en día estamos viviendo ¿no? porque así interesa que estemos porque al final nos hemos convertido en maquinitas maquinitas de producción esto viene desde la época de la revolución industrial ¿no? y pues es lamentable el precio del progreso países donde la explotación se paga muy poco al trabajador para que hoy en día nosotros podamos tener productos supuestamente tecnológicos ¿no? a veces a precios muy económicos y eso a veces también hay que como decía Marisa en la clase pasada ¿qué compramos? el valor de lo que compras también es importante y en dónde lo compras y a quién estás dando tú el dinero ¿no? ¿alguna otra pregunta duda que tengan? bueno pues solo invitarles que pues hagamos ese higiene mental meditemos todos los días no nos carguemos de malas impresiones empecemos a ser consciente nuestro subconsciente porque genéticamente hablando esto va a ocasionar que algún día se despierten ciertos genes que a lo mejor no tenían que despertarse y formen enfermedades etc la genética se puede modificar con la voluntad y con la revolución de la conciencia con el trabajo alquímico no solo podemos no disparar ciertos genes sino modificar cierta parte de nuestra genética esa es la revolución genética que no hablan la ciencia pero si la gnosis la revolución genética es la revolución psicológica no hacia afuera sino es la revolución interior a la que todos les invitamos y que practiquemos bueno pues muchas gracias a todos y que podamos hacer esta higiene mental cada día y que no nos contaminemos o no contaminemos a otros con nuestras a veces preocupaciones pasen buenas noches muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.